Buenos días, mira, en este video vamos a estar hablando sobre como usted llenar la botella de la mejor manera posible la botella de la Trek Super Caliber puede ser la generación 1 este consejo, esto va a ser un consejo que te funciona para la generación 1, o sea las primeras Super Calibers y para esta que es la generación 2, eso téngalo en consideración para las dos bicicletas yo he visto muchos videos y he visto muchas fotos en varios foros que yo sigo en internet en el cual te hablan de que estas bicicletas tienden a romperse por aquí porque este es el punto de flexión, estas varillas de aquí de la bicicleta son en Carbon Fiber y flexionan cuando esto se activa, esto flexiona, igual cuando está trancado esto sigue flexionando eso tiene por lo menos 5 milímetros de flexión ¿qué pasa? yo por lo general, yo soy un corredor que corre una talla L corre una talla L, yo tuve la Super Caliber Generación 1 Generación 1 por como 2 años ahora la bicicleta la tiene un amigo mío por casi 2 años adicionales aquella bicicleta era 20, 20 si no me equivoco y esa bicicleta por la que tenga 3 años y medio, 4 años ni el pana mío Ramón, saludo, ni yo, somos atletas como los de UCI que son tipos que te miden, son bajitos y por lo general son bien flaquitos, bien esqueléticos ninguno de los dos somos así, yo mido casi 1 metro 9 y soy un tipo pesado para mi estatura y yo nunca tuve problema con ese frame y el amigo mío que la compró prácticamente es el mismo peso y la misma estatura y tampoco ha tenido ningún problema y yo le di a la bicicleta y él le da mucho millaje a esa bicicleta también el truco está en lo siguiente cuando esta bicicleta salió yo siempre estuve estudiando ese tema de cómo tú vas a setear la suspensión trasera y yo me di cuenta que casi nadie te habla de eso el truco está, mira, yo te voy a poner abajo en el link y en los mensajes te voy a poner una calculadora o sea un website que tú entras y Trek tú le pones tus especificaciones de cuerpo y le pones la bicicleta que y ellos te van a decir a qué presión tú vas a llenar las suspensiones de la bicicleta esto no funciona para cualquier Trek que tenga suspensiones de aire o sea no es limitado para Super Calibers o sea la Top Fuel para cualquiera la Fuel X, lo que sea que usted tenga Trek ellos te van a decir cuáles son las especificaciones en esta bicicleta ya ustedes dan un número basado en un cálculo que ellos hacen por el peso y toda la cosa pero el truco es usted va a entrar a esa calculadora de Trek que yo lo voy a poner abajo va a estar abajo en la información y la va a tener en el primer mensaje de este video va a estar ese link para que usted entre usted va a coger ese número y lo va a multiplicar por 1.20 o sea usted le va a añadir 20% adicional a lo que ese número le diga esta botella aguanta hasta 325 libras de presión casi siempre una medida estándar es que prácticamente te va a pedir una libra de presión mira, míralo ahí, ves, 325 libras una medida fácil y barata y rápida y no debería ser su medida estándar pero una medida fácil de usted entender cuántas libras mínimas necesita es casi siempre una libra de presión por una libra de su peso acá en Estados Unidos somos por peso no por kilos así que usted haga la conversión allá o sea usted haga la conversión creo que la calculadora Trek te da la opción de libras o kilos así que usted lo haga pero por ejemplo si usted está en el sistema americano prácticamente por cada libra que usted pese usted debe tener una libra de PSI de presión aquí ahora bien yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted vaya a llenar esta botella que se llena déjame ponerla aquí cuando usted vaya a llenar esta botella de aire que se hace aquí con esta aquí está la válvula cuando usted vaya a hacer eso usted le va a poner 20% más de lo que lleva o sea si usted pesa 100 si usted le dice a Trek que usted necesita tener 300 perdón 300 no es una exageración si le dice que usted necesita déjame buscar la bomba para llenarla si le dice que usted el cálculo de usted es que necesita 180 libras de PSI pues usted multiplica eso por 1.20 y le subió el 20% y pues ahora la va a llenar a los 200 20 va a ser como 30 35 libras más de presión en vez de 180 le va a poner 215 215 libras de presión ¿entiende? así que multiplíquelo por 20 créame ese truco funciona porque a esta bomba va a ser tan pequeña porque esto es una suspensión bastante pequeña esto solamente tiene 80 milímetros milímetros de suspensión creo que tiene 70 75 y 5 en los chainstays porque esto es prácticamente la misma botella que está en la Specialized Epic Workup o sea los internos la botella por fuera es distinta completamente pues ella no aguanta mucho aire eso que es bien poco aire el que va a llevar entonces cuando usted también libera cuando usted está soltando la bomba siempre escucho que es que botó presión pues ahí usted está botando como un 5 o un 10% de de la presión que usted le añadió por eso yo digo usted le va a poner a ella lo que le diga la calculadora que prácticamente la calculadora le va a decir una libra de PSI por una libra de peso de usted y le va a poner un 20% adicional eso que ya sabe si usted pesa 200 libras pues le va a poner 240 libras de presión y ahí obviamente cuando usted la suelta quizá que va a botar por lo menos por lo menos 20 libras de presión este si lo hace correctamente por eso esta botella está hecha para correr con más presión de la que usted requiere o sea de la que requiere por el libro esta botella de al frente como es más estándar usted le puede echar lo que lo que la calculadora le diga usted se lo echa y ya acuérdese una cosa igual muchas otras bicicletas como la Top Fuel esa regla no aplica porque la Top Fuel no tenía pivote o sea la Top Fuel tenía perdón ella tenía varios pivotes en el cuadro y no tenía esta pieza no flexionaba así que en la Top Fuel yo le ponía lo que me decía la calculadora otra cosa importante algo así es lo que luce una bomba de suspensiones como esto esto es una bomba de poco volumen de aire pero de alta presión esta llega hasta 400 libras de presión de PSI así que no esté llenando ni se le ocurra bajo ninguna circunstancia usar la bomba que usted usa para sus ruedas ponerla aquí porque a la que esa válvula se abre si es que la logra abrir la bomba de la bomba de piso la bomba que usted use para eso va a volar en canto se le va a hacer mierda se va a romper porque la bomba que usted usa para llenar unas gomas es una bomba de mucho volumen de aire pero poca presión o sea poca presión es que va a llenar hasta 30 40 libras de presión pero va a tirar mucho volumen de aire en esta es bien poco volumen de aire pero bien comprimido y eso lo hace una bomba como esta esta que yo tengo es Trek esta es de Bontrager mismo yo no me acuerdo esta yo la compré yo la compré en la tienda Bontrager y lo que me gusta es que cuando usted la conecta tiene dos etapas usted la conecta le da vuelta a la perilla aquí y después le da a esta otra le da vuelta aquí cuando la da vuelta pues tiene una recámara la recámara es mucho más fácil de controlar así que yo le recomiendo esta Bontrager pero venden Fox venden RockShox venden Park Tools son de las mejores así que hay muchas marcas pero tiene que ser una bomba para llenar suspensiones esto no le sirve para las gomas ni la de las gomas le sirve para llenar esto así que téngase en consideración yo se lo advertí aquí acuérdese cuando llene esta cuando llene la suspensión de la Super Caliber llénela un 20% más de lo que la calculadora le dice confíe si usted sigue ese consejo usted nunca va a tener que ir al mecánico adiós a la tienda para que le cambien el frame ni va a tener ningún problema con ese frame yo la tuve por casi dos años soy siletadora el nuevo dueño la tiene hace como por dos años más y nunca ha tenido problemas sabe que te lo digo altamente recomendado ese es el truco para usted tener la mejor Super Caliber en el mejor CTO de suspensión posible anyway denle like y subscribe los veo